Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video Una de las preguntas que yo me hice hace mucho tiempo atrás fue si en una misma máquina yo puedo instalar dos o más versiones de Node.js Y esto si es posible gracias a una herramienta que se llama NBM La cual a continuación procederemos a descargarnos e instalarla en nuestra máquina Continuemos Bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de aquí La cual el link lo dejaré en la descripción para que puedan acceder directamente Una vez que ya estemos en esta página de aquí Vamos a ir hasta esta sección Donde dice download now Damos clic Y nos vamos a esta otra parte En esta otra página nosotros buscamos la opción que dice nbm setup.zip Le damos clic Y automáticamente esto procederá a descargarse Esperamos que se descargue este instalador Una vez ya descargado el instalador le damos clic Lo descomprimimos Lo descomprimimos Y lo ejecutamos Continuamos Y lo instalamos En nosotros ya tenemos en nuestra máquina El administrador de versiones de Node.js Ahora para hacer uso de este Vamos a ir al símbolo del sistema Para ver que está instalado correctamente Escribimos nbm Y podemos ver que está instalado correctamente Para nosotros Instalar una nueva versión de Node Vamos a usar el siguiente comando nbm install En la versión actual En la versión actual me parece que es la 12.16.1 Y le dejamos que instale Listo Nosotros ya tenemos instalado Una versión de Node.js En nuestro computador Si queremos hacer uso de otra Versión de Node.js En el computador Pues vamos a instalar la versión Que nosotros necesitemos De igual forma nbm install Yo quiero la versión 6.11.2 Listo Yo ya tengo instalada En mi computador Dos versiones de Node.js Para ver Estas dos versiones de Node.js Escribimos el siguiente comando nbm list Y aquí se muestra Las dos versiones Que tenemos instalado Ahora si queremos hacer uso De cualquiera de las dos El comando que debemos de ingresar es nbm use Y el número de versión a usar En este caso Yo quiero usar la versión 12.16.1 Damos que sí Y listo Ya está Configurado Para que cuando nosotros Necesitemos esta versión Esta El computador Haga uso De la versión Le damos nuevamente nbm list Y como ustedes pueden ver Aquí Se ha puesto un pequeño Un pequeño asterisco El cual me va a indicar La versión que está siendo usada En este momento Si queremos usar La versión número 6 De igual forma nbm use 6.11.2 Damos que sí Y listo Nbm list Y como ustedes pueden ver El asterisco ya está En la versión número 6 De esta forma Yo puedo Tener dos versiones O más versiones De Node.js Instalada en mi misma máquina Para hacer uso de ella Cuando más Lo necesite Esto sería todo En cuanto al video De hoy Si ustedes tienen Alguna pregunta Pues no duden En escribir En la caja de comentarios No olviden En suscribirse Que pronto Estaré subiendo Más contenido Y generando nuevos videos Que espero Que les sea De gran utilidad A ustedes Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video